Música Me gusta mucho mi trabajo, porque con ese trabajo pues no puedo comprar mis cosas, la verdad, y soy independiente conmigo misma y no necesito, la verdad, la verdad, así de algún hombre como para salir yo adelante, la verdad vale mucho para mí. Música Es merecer, es ser auténtica, dejar de pretender lo que los demás esperan de ti. Creo que se vale llorar, salir despeinada, desmaquillada, equivocarse, enojarse, se vale todo. Música Trabajar en lo que más te gusta con toda la pasión, aunque en el camino se te rompa un tacón, no traigas maquillaje, no importa. Ser mujer es poder con todo, aunque tengas que llorar, aunque tengas que levantarte bien temprano y ser la última en irte a la cama. Música Ante todo lo que tocamos, es lucha, es empoderamiento, es felicidad. Música 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 Música